hola que tal a todos los estudiantes del canal up to learn hoy en esta lesión estaremos viendo las w en inglés si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas activa las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros vídeos así que sin más que decir let's get into it who quien quienes who is making that noise quien está haciendo ese ruido who said that quien dijo eso who are you quien es usted who is that man quien es ese hombre who después de una preposición se convierte en whom with whom con quien with whom are you working con quien está usted trabajando to whom a quien to whom are you writing a quien está usted escribiendo for whom para quien which significa cual cual es lo cual el cual etc which is your room cual es su pieza which is my plate cual es mi plato which is your brother cual es su hermano which is your book cual es su libro where significa donde where is my coat donde está mi chaqueta where is my son donde está mi hijo where are you donde está usted where is my hat donde está mi sombrero when significa cuando when did you go to perú cuando fue usted a perú where may i go cuando puedo ir when will you go to work cuando irá usted a trabajar when will you go to parís cuando irá usted a parís what que significa que what are you doing que está usted haciendo what is that que es eso what are you saying que está usted diciendo what are you taking que está usted diciendo how significa como how are you how are you como está usted how is your father como está su padre who's 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 is this hat who's 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 ¿De quién es esa chaqueta? ¿De quién es este lápiz? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está usted en cama? Porque yo estoy enfermo Bien, y hasta aquí la lección de hoy Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darnos un like Nos vemos en una próxima